Una de las acciones socialmente útil que actualmente contribuye a potenciar la estrategia alimentaria es el trabajo voluntario, esfuerzo colectivo que en esta ocasión se desarrolla en el Consejo Popular de Acerradero en el Alto de Manuelica. El municipio santiaguero de Guamá cuenta con una plantación de tamarindo, fruto que colectado contribuye a la producción de la apreciada pulpa de la fruta. Es decir, una representación de todos los trabajadores de aquí, de nuestra área, del Consejo Popular. Aportando la recogida de tamarindo para la producción de alimentos en lo que es el territorio, es decir, para el desarrollo de nuestro territorio. Este tamarindo se recopila, se recoge y se procesa en el municipio de Contramaestre. Es de vital importancia para el desarrollo, como decía anteriormente, del municipio de Guamá y la participación popular de todo lo que es la población. Estas producciones estarán destinadas a la satisfacción de la demanda de bebidas, como puede ser el refresco, néctar y jugo que tanto nos beneficia en tiempo de calor. Ya hemos recogido aproximadamente 20 cajas de tamarindo y pretendemos recoger la mayor cantidad posible de tamarindo. El trabajo voluntario representa un esfuerzo colectivo para la recogida de un fruto que es altamente demandado en la industria conservera de la provincia de Santiago de Cuba. José Vladimir y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.